Pues antes que nada quiero agradecer a todos aquí por estar presente conmigo en este día pues importante para mí, no es un trabajo que se hizo de la noche a la mañana, tuve que esperar mucho para llegar a este momento. Bueno, pues un poquito hablando del origen de cómo empecé en la música, yo empecé en mi comunidad, yo soy originario de una comunidad de la Sierra Norte que se llama Santa María Lina, pertenece al distrito de Villalta. Yo ahí empecé como músico, yo no vengo, podemos decir, de descendencia musical, los cuales no fueron músicos, pero en mi comunidad hubo muchos músicos, había una banda que, una investigación que hicimos, tenía alrededor de 100 años la banda de existencia. Yo entonces nací en un medio musical y así fue como empecé mi contacto con la música. Bueno maestro, y en ese transitar, obviamente pues usted llegó a la escoleta, me imagino ahí, del municipio, de su comunidad, y de ahí posiblemente la necesidad, el deseo de que la música trascienda. Me imagino que dijo, me voy a Oaxaca, o a qué punto dirigió usted su atención. Pues yo, a mí me gustaba mucho la música, yo me di cuenta que me gustaba mucho y me fui a Tlaue, fue donde empecé, en Tlaue, pues me sentí muy bien estando en Tlaue, y me ayudó mucho también a reforzar mi cruz por la música. Maestro, ¿y dónde inicia usted con la primera banda que usted empieza a formar, a dirigir? Juan, ¿quién tuvo ese privilegio, maestro, de ser, estar usted al frente de esta escoleta? Pues no, 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 creo un privilegio. Bueno, no sé si los alumnos en ese entonces, este, podemos decir, uno sin experiencia, pues, ¿no? Porque sale uno de la escuela y no está uno preparado para lo que se va uno a enfrentar en una comunidad. Este, bueno, incluso aquí está uno de mis alumnos también, y de mis primeros alumnos, este, bien, ¿te puedes hablar? Él es de San Dionisio, Cotepec, fue de mis primeros alumnos. Y ahorita ya es maestro de música, es director de la banda de música de Jutla, ¿verdad? Él tiene un trabajo con Abanos Pucheritos, ¿verdad? Sí, él es director, y me da gusto también, pues, saber que nosotros podamos haber contribuido su formación. Pues fue una experiencia un poco difícil, más bien yo diría, porque, pues, yo estaba muy joven, no sabía cómo, yo sabía, yo tenía muchas ganas de enseñar, pero no sabía cómo. Entonces fue una experiencia muy, que me dejó muy marcada, porque en mis primeros días de clase, teníamos nosotros 60 alumnos más o menos registrados. Y en los primeros meses se nos salió casi la mitad, nos quedamos con 30, creo, ¿no? Como 30, 20 alumnos, ya se estaban quedando 20, 30. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la idea de querer enseñar como se enseña en una escuela. Y en una comunidad las necesidades son otras. Los niños no van porque ya van a, ya quieren ser músicos profesionales, ya quieren dedicar su vida a la música. Ellos van por diversión. Muchos de los niños fueron porque los papás los llevaron para que no estuvieran con la televisión. O sea, no iban decididos a ser músicos. Pues ya en nuestro último intento por tratar de rescatar a los niños que teníamos en ese entonces, cambiamos la forma de trabajar. La cambiamos. Empezamos a hacer otras materias, a depurar algunas materias que no considerábamos muy importantes en ese momento. Ya fue que pudimos retener un poquito, ya no hubo tanta deserción en la mano. Posteriormente conocí a un maestro, el maestro Julio, el maestro Julio César, que es uno de los maestros también que nos apoyaba mucho. Lo conocí de casualidad en unos cursos y nos hicimos muy amigos de él. Y le platiqué de mi experiencia, de que yo inicié formando una banda, que todos mis alumnos casi se me estaban saliendo, que no sabía cómo. Pero le dije que después hicimos otras cosas que nos empezaron a funcionar. Y él me dio un consejo en ese entonces, me dice, apúntalo. Todo lo que te sirva, apúntalo. Entonces yo agarré un cuaderno, cuando era chiquito, y bueno, este día me funcionó esto. Y este día ya sí empecé yo a formar mi método, que es ahorita libre. Así empezó el cuaderno de los niños, pequeñas lecciones. Posteriormente, cuando me di cuenta que sí funcionaba, pues ya dejé de usar métodos que tradicionalmente usábamos. Y ya lo que hice fue, todos los cuadernos de los niños los empecé a recopilar. Y empecé a ya pasar en la computadora todas las lecciones que veía yo necesarias, cuáles eran las figuras que me funcionaban, qué compases me funcionaban primero. Así empecé ya a hacer el método. Cuando ya tenía yo las lecciones, ya más, este, un poquito más sistematizadas, ya en orden, ya me nació como la idea de registrar lo bueno es lo que yo pensé, porque lo compartí con algunos compañeros, y me dijeron, no, pues está bien, pues, ¿no? Está bien, pues, lo empezaron a usar algunos compañeros. Y ya, pues, dije yo, pues, eso es el esfuerzo. Pues dije yo, qué bueno, si a alguien le sirve, yo no quiero que pasen por todo lo que yo pasé. Y ya empezó la idea de querer registrarlo. Fue entonces cuando acudí con la maestra Susana, Susana Jarre, que fue la que me dio la idea, y me dijo, pero pues haz un libro, públicalo, pues, publica tu trabajo. Y fue de las primeras que me empezó a mostrar su apoyo para, este, iniciar la idea, pues, ¿no? Y a republicarlo. Yo trabajaba en ese entonces en San Dionisio. Después me fui a mi comunidad, trabajé allá dos años, tres años más o menos, y ahí también formé otra banda. Cuando yo llegué a mi comunidad, yo ya tenía más claro cómo era el proceso. Pues, ¿no? Ya, ya, ya no iba yo tan de cero. Y, este, ahí ya lo terminé de confirmar. Es un pueblo de la sierra, y ahí los niños tienen como más habilidad en la música, pero también les funcionó. Regresé a Santana. En Santana ya regresé ya con el libro, ya un poquito ya más, más completo. Este, después de Santana, me vine a trabajar en San Sebastián Tutta, lo mismo, ahí tuvimos un buen número de alumnos de la Casa de la Cultura. Usted los conoció, bueno, de hecho, ahí nos conocimos, ¿verdad? Ajá. Y, este, ahorita estoy trabajando en la comunidad de Santa Fe del Camino, Santa Cruz de Mispas, y hasta ahorita, pues, es lo que yo trabajo. Pero así fue como creció la idea de eso. Muy bien, maestro. Pues, interesante. Yo, ahorita, le decía que nos platicara un poquito. Yo tengo la fortuna de contar con su amistad del maestro, lo conozco, conocemos su trabajo. Desconocía lo que, los apuntes que estaba haciendo el maestro, que tenía ahí guardados, yo creo, y ahorita sale a la luz. Y, bueno, maestro, entonces, es un poquito para que, pues, las personas que están aquí, no sé si lo conozcan al 100%, pero sí para que pudieran ver, pues, por dónde surgió esa iniciativa, ese gusto por la música, de dónde viene. Yo creo que siempre es importante la raíz de dónde somos. Más, siendo Oaxaca, yo creo, es un punto de referencia muy, muy importante para todos nosotros. Entonces, eso es lo que nos está dejando usted claro ahorita. Y, pues, nos vamos de lleno, maestro. Maestro, sí, usted nos decía, empecé a hacer apuntes. Y yo lo que le quería preguntar, mientras usted platicaba todo esto, ¿qué método usaba? Cuando usted inició los primeros años, ¿qué método usaba, maestro? ¿Con las bandas? ¿Qué guía, por decirlo así, es la que usted se apoyaba? Bueno, empecé mi primera banda. ¿Se preguntó? No, ahí cuando empezó, bueno, lo tradicional que nos enseñaban a nosotros, era el supero de los orfeos, el arión eslava, eran los métodos de orfeo. Pero había un problema, el problema en esos métodos es que, por ejemplo, el arión eslava no es un método para trompeta, no es un método para salsón, no viene específicamente la tesitura que maneja un instrumento de banda. Y, de hecho, el arión eslava es para voz, es para alguien que quiere estudiar canto. Y muchas veces lo estamos usando para enseñar a una trompeta, para hacer un clarionete. Entonces, ahí empezaba el problema, pues, ¿no? Fíjese, ese dato que da el maestro, yo ese método lo he visto y lo sigo viendo en las casas de cultura. Fíjese, maestro, yo creo que más adelantito, por ahí le va a salir mucho trabajo, créanme, creo que es muy interesante porque usted está trabajando para hablar de música, y es cierto, ese método funciona y lo siguen utilizando los maestros. Y creo que esto va a ser de gran apoyo para que ellos puedan hacer más específica su función. Y bueno, maestro, platíquenos. Vamos a iniciar con el método. ¿Cómo está estructurado? Usted nos hará a fondo la explicación. ¿Cómo lo puede usted elaborar? Ah, bueno. Este, mire, pues, son seis libros, podemos decir. No puedo publicarlos por partes porque es más caro, ¿no? en sacar uno por uno. Se hizo uno solo, son los seis instrumentos principales, podemos decir que se usa la banda, la flauta, los carinetes, los saxofones, la trompeta, ahí va incluido el baríntono, el saxor, el trombón y las percusiones. Todos tienen que aprender solfeo en este método. Pues no es de que los percusionistas por lo general, algo que veo yo muy común a veces en las bandas es que al percusionista no le dan método. Al percusionista siempre lo ponen a tocar nada más así de oído. Entonces, no, aquí hay un método que está para percusión, también para que los percusionistas estén todo el tiempo leyendo y practiquen la lectura y no nada más desarrollen su oído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!